Según el presidente Gustavo Petro, el Estado de Colombia no cumplió el acuerdo de paz que se firmó. Bueno, ¿ustedes qué opinan sobre esto? Déjenos sus comentarios, por supuesto, suscríbanse, estamos aquí bien atentos a lo que está pasando en Colombia y el mundo. Yo quiero que se abra la discusión porque nos va a tocar ir a las Naciones Unidas, cada tres meses hay que ir. Esto no es un juego, pero esta vez va a ir el presidente de la República y va a tener que decir definitivamente el Estado de Colombia no quiere cumplir el acuerdo de paz que firmó. Yo no puedo decir mentiras. ¿Qué consecuencias tiene eso? Yo creo que graves. La increíbleidad del Estado colombiano ante el mundo, porque se comprometió ante el mundo, no sólo ante unos señores armados bastante gorditos estaban en ese momento. No, ese no es el problema. El problema es que en la declaración unilateral de Estado, el Estado de Colombia se comprometió ante el mundo y la humanidad a cumplir lo que firmó. Si nosotros no cumplimos lo que firmamos, lo que viene es derramamiento de sangre, violencia en otras escalas, en otras formas, de otra manera, porque el tiempo y la historia cambian. Pero no estamos sembrando el camino de la paz, en mi opinión.